Música Irresponsable e inconstitucional llamar a acciones legales para romper un pacto federal establecido en la constitución y que ha significado la unidad en la adversidad que ha vivido nuestra nación en diferentes momentos señalan siete gobernadores, entre ellos Adán Augusto López Hernández de Tabasco sobre la intención al respecto de la llamada alianza federalista Al dar a conocer un posicionamiento, el mandatario tabasqueño junto a sus homólogos de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Peracruz y la jefa de gobierno de la Ciudad de México manifestaron su respaldo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Asimismo expresaron su desconcierto frente a la posición de algunos pocos gobernadores que han llamado a romper el pacto federal En el escrito, los gobernadores emanados de Morena dijeron entender que la dificultad electoral que enfrentan en sus estados por las elecciones del 2021 lleva a tales mandatarios a una desesperada acción por llamar la atención Estos gobernadores añadieron no han querido entender que México está en una nueva realidad política a partir del voto popular expresado en las urnas el 1 de julio del 2018 cuyo mandato es erradicar el régimen de corrupción y privilegios que se fue alimentando al amparo del poder Los siete mandatarios expresaron que la pandemia de COVID-19, además de una emergencia sanitaria ha causado una crisis económica sin precedentes, pero el gobierno de México ha atendido sin distingo a todas y todos los habitantes También rechazan el endeudamiento para cubrir el gasto corriente y exhortaron a los gobiernos de los estados a enarbolar la austeridad republicana que consiste esencialmente en que no puede haber un gobierno rico y privilegiado con pueblo pobre Establecieron los gobernadores que el crecimiento económico del norte no puede significar la pauperrización del sureste pues la distribución de las riquezas es indispensable para el desarrollo del país sin que nadie se quede rezagado y por ello llamaron a los gobernadores de la Alianza Federalista a serenarse Noticias TVT